¿Qué es lo que se hace? Según un mito Cherokee, la tierra está unida a una bóveda celestial por cuatro cuerdas, y cuando éstas se gasten, volverá a hundirse en el agua. Si existe un mundo mejor que el terrenal, éste está en el cielo. Símbolo de lo más alto es el hogar de dioses y nuestra promesa de salvación. Aunque técnicamente inalcanzable, se convierte en la aspiración final del hombre, que intenta, por todos los medios, llegar a él. De ese cielo proviene la gracia divina, la que nos liberará de todos nuestros pecados. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, predicó Pablo. Así, la libertad es un regalo que un ser superior hace al hombre. Éste desciende del cielo de forma mágica para entregarnos su don. En infinitas representaciones, el Espíritu Santo toma forma de paloma para descender al mundo terrenal. Es una cuestión práctica. Del cielo solo se puede bajar volando. Para ello, nada mejor que unas alas. El pájaro encarna la posibilidad del vuelo. Por eso se convierte en símbolo y acompaña a dioses y emperadores, indicando su pertenencia al reino de los cielos. Y no solo puede descender, sino ascender a ellos. Es el enlace entre la tierra y el cielo. Nos fascina por su capacidad de volar, que le convierte en símbolo de libertad. Como dice Quijote a Sancho, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Como él, queremos alcanzar el cielo, ser libres. Así hemos construido nuestro gran mito de la libertad. Sancho, uno de los más preciosos dones que se han convertido en símbolo de libertad. Y el hombre puede andar, correr, saltar, nadar, rodar, arrastrarse, pero no, no puede volar. ¿Qué haces? No bombar, fliegar. ¡Tu eres un engel! El cielo, ¡arcaste! ¡Y fliegar con los objetos! ¡Nosotros puedes! ¡Con el fliegue es sencillo que sin! ¡Pero no con esta piedra! Así, la libertad queda encerrada en la simbología de lo imposible, inalcanzable por la propia naturaleza del hombre. Solo se puede materializar en forma de fantasías. Nos imaginamos volando como pájaros. El hombre sueña y se recrea en una sensación. Simbolizada en ese vuelo, la libertad se siente pero no se tiene. Se fantasea con ella pero no se lucha por ella. Solo hace falta cerrar los ojos y dejarse volar. ¿Y no podremos ser libres los que nos resignamos a andar? Mmm, a touch of nimble stratus. And a dash of cumulus. Yep. Just a little bit of pixie dust. ¡Gracias! 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 Con el tiempo hemos sabido hacer uso de la naturaleza para conquistar los cielos. El sueño se realiza mediante la tecnología, lo construimos, pero el poder o capacidad adquirida no es natural, espontáneo, se define por los medios que se dominan. ¡Gracias! 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 Dime, ¿tú qué preferirías? ¿Un mundo con pirámides o un mundo sin pirámides? ¿Pirámides? ¿Pirámides? Volar ha sido siempre un sueño para la humanidad. Un sueño maldito. Los aviones, nos guste o no, están destinados a usarse como herramientas de muerte y destrucción. Lo sé. Aún así, yo elegí un mundo en el que hubiera pirámides. Si te mires, ¿con cuál te quedas tú? Así es como la fantasía se materializa, el mito evoluciona y la libertad se percibe más real. Si los árboles en los árboles pueden ser libres. ¡Farque! ¡Farque! Esto conlleva a la asociación de libertad a dominio. En nombre de la libertad queremos dominar el mundo. ¡Farque! 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 Farque! ¡Farque! Farque! ¡Farque! 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 de adquisición. La libertad no es una capacidad que se aprenda, es un medio, un objeto del que nos apropiamos. Pagamos por ella y viene a nuestra casa. Somos lo que tenemos, nos rodeamos de objetos mito. Es visualidad pura, un espectáculo de lo superficial. El dinero nos hace libres. Forma profesionales. Financia proyectos. Construye sueños. Si yo a lo mejor tengo más de 300 millones de pesetas ya y no sé qué hacer con ellos. Y detrás de toda esta simbología, ¿qué hay realmente de libertad? Cuando estaba quedando ahí en el hospital de la V.A. con una gran caja en el medio de mi vida, empecé a tener estos sueños de volar. Yo estaba libre. Sooner o más tarde, pero siempre tienes que despertarse. ¡Hazgan tu operación! ¡Cuidiko! ¡Para! En momentos en que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, se centra en criticar a gobiernos como el de la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, por falta de libertad de expresión, precisamente el gobierno español ratifica la condena de tres años para el cantante rapero José Miguel Arenas Beltrán. Sí, estoy denunciando, repito, unos hechos objetivos que son injusticias y supuestamente se dice que se tiene libertad de expresión. A la vista está que esto no está siendo respetado. Más pronto que tarde, todo lo que estamos viviendo será un recuerdo, un mal recuerdo en la historia centenaria de un gran país que es el nuestro. Gracias por ver el video.